¡Vistoria! Carla Mesa Toca la pelota Victoria Sobrecata Tenorio Interviene de nuevo Bárbara ¡Mesa! ¡Uh! ¡La que acaba de hacer! ¡Increíble Bárbara! Tremendo lo que ha hecho la doctora Sigue el punto vivo Se lo juegan todo Victoria, Victoria Pasa esa pelota de Caldas No te puedo creer, está por el suelo la Argentina El punto sigue, Victoria, la pega, la pega Y de nuevo la quiere hacer Por el medio, ¡la acaba de Caldas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mamá!